O.Marx Amoblamientos es una carpintería ubicada en Capiovisito, a pocos kilómetros de Puerto Rico. Elabora muebles desde hace 35 años. La industria lleva el apellido del padre José Marx, creador de las Escuelas de la Familia Agrícola de Misiones, con quien el empresario mantuvo una larga relación comercial, abasteciendo de pupitres, armarios y demás muebles a estas instituciones ubicadas en toda la provincia. Siempre trabajó con madera nativa, pero está tratando de cambiar la materia prima. Estamos buscando y viendo, apuntando sobre más bien el pino, eucalipto, paraíso, algo de kiri, todo lo que es la madera que más bien tenemos en un futuro, porque la madera nativa se nos está acabando y entonces ya no vale más la pena seguir haciendo proyectos y ideas con esa madera. El tema de los tableros Fingel, que acá tenemos, yo acá, gracias a Dios, tengo tres fábricas bastante grandes que producen tableros y lo que lo estamos usando son muy poco volumen, estamos usando de esa materia prima. Y hoy por hoy el cliente se entró a tenerle confianza al producto, entonces hoy sí yo ya me animo, pero hay que, las carpinterías tienen que, hay que meterse, conseguir las máquinas y prendernos por esa materia prima, porque se nos va muchísimo, muchísimo, van todos en tableros, se cargan los equipos y se van. Y lo estamos desaprovechando nosotros, podemos darle mucho más valor agregado. El mercado que abastece son clientes de la zona con muebles a medida, pero también pedidos de Buenos Aires. En este momento tenemos más bien, son clientes de la zona, los muebles que tenemos a medida y después tenemos, estamos trabajando una pequeña línea estandarizada, hace un año más o menos que tenemos un cliente de Buenos Aires. También no un cliente de mucho volumen, pero justo para nuestro nivel, en lo cual estamos más o menos parados. La mayoría sí ya, pero van también en ese juego, van mesas, mesas, hacemos acá las estructuras, lo que es patas y los faldones, y después estamos haciendo unas tapas que son para bares. Y eso se maneja en loro negro y ahora hace dos meses que pudimos convencerle un poquito, en una manera de decirlo, en otras maderas. Porque el loro negro ya es, cada vez escasea más y sabemos bien que acá tenemos el guayuvira, por ejemplo, que también la imagen, la figura de la madera es prácticamente lo mismo y la calidad del producto también es lo mismo. Pero es un poquito difícil para entrar con ellos a negociar, la gente allá, porque ellos vuelven a hablar de un guayuvira y te miran de un lado para otro y ellos no saben de qué se trata. A través de la asistencia financiera del Estado, pudo acceder al equipamiento necesario. preparamos un proyecto y tuvimos una ayuda con el FONTAR y ahí recibimos, pudimos equipar bastante, unas buenas máquinas pudimos incorporar con ese proyecto que demasiado bien nos vino y porque anteriormente, bueno, tenía todas esas máquinas viejitas, convencionales, como todos saben acá, que son, incluso no son máquinas estándar, pero las que conseguimos con ese proyecto eran, son todas máquinas estandarizadas. Ahora, está en marcha un nuevo proyecto para hacer frente al problema de la existencia de madera seca para las carpinterías. Hoy a mí me viene y me pide mil sillas, le tengo que decir no, no te las puedo hacer porque no tengo la materia prima, por el tema del secado de la madera. Porque los acerraderos, si bien sabemos, todos los acerraderos cortan la madera, arriman el equipo y cargan y paran, no sé en dónde, en Buenos Aires una buena cantidad y hasta las exportaciones donde mandan. Y nosotros lo que necesitamos, madera seca, ni un acerradero se pone a apilar madera, secarla y esperar un año para que vengan los carpinteros de Apuchito que le compren. Ese no es el negocio para ellos, entonces nosotros necesitamos para mil sillas. Vos salís a recorrer acá, que es zona de madera y todo, hay muchos acerraderos, pero no vas a encontrar ni 300 pies madera seca. Estamos ahora preparando otro proyecto otra vez, ya tenemos una caldera, hace poco la compramos, esa pusimos nosotros de nuestra parte y vamos a preparar un secadero con el sistema solar, pero solo con el sistema solar se estaba viendo que no funciona, porque estamos los días, por ejemplo, nublados, como que no hay sol y la noche, por ejemplo, el secadero siempre cae porque falta calor y entonces siempre se complementa con la caldera en esos momentos. El proyecto es un emprendimiento particular, pero apunta a prestar servicios a las demás carpinterías de la zona. Hay secaderos que te cargan 15, 20 mil pies de madera y bueno, vos te vas por ahí con un 500 pie o un 1000 pie de madera, se te ríen en la cara porque no hay volumen como para ellos secarte 500 pies, entonces es todo un tema y la mayoría de los secaderos son todos para pino y el proceso de la madera nativa, el eucalipto, todo, cada madera necesita su proceso y también el espesor de la madera. Entonces, todas esas cosas nosotros probamos y no funciona. Hay gente de los acerraderos de muy buena voluntad que, sí, yo te puedo meter junto con la otra madera, pero el proceso del secado no es el mismo y ahí se termina siendo un producto de mala calidad. Nosotros vamos a dedicarnos a ese tipo de madera y un secadero chico más bien, con conductos más o menos hornos más chicos que entren en un 5000 pie, que más fácil se junta y lo vamos a hacer para todos los colegas que necesitan un secadero, estamos dispuestos para eso. ¡Suscríbete al canal! Promovemos el uso sustentable de los recursos naturales, innovación, investigación y tecnología al servicio del medio ambiente. Alto Paraná, sembremos futuro. Distribuidora C, somos distribuidores de HB Fueller, adhesivos vinílicos para madera. Contamos con un amplio stock de triside 40 y triside EM. Además, realizamos afilación y reparación de herramientas de corte, insumos para acerraderos, sierra cinta y sierras circulares. Distribuidoras C, posadas, misiones.